Crónicos, ya tenemos nuestro primer reto de frente y es una lucha cuatro esquinas donde va a estar Richard Evans, Dragon King pero necesito que le ponga énfasis especial a Kaiser Kaiser atacó a uno de nuestros referees y eso yo no lo puedo permitir pobre Joaquín Pacheco ha hecho una melcocha en el suelo y ha asustado necesitamos de verdad, de verdad que usted gane esa lucha y que se encargue de Kaiser claro, claro Gabo, cuente con eso pero madre, usted sabe algo de clan yo estoy seguro que me va a atacar no, no, usted tranquilo, yo me encargo de esa parte usted sabe, somos un equipo